Música Muy buenas perros amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Como siempre subiendo videos una vez cada mil años Así que vamos con un nuevo video Para terminar con lo actual de Alistar Que debía haberlo terminado hace rato la verdad Vamos a terminar con esto porque han actualizado El día que estoy grabando, ya lo estaré subiendo un día después Las cajas de navidad en mitad, en finales de enero Finales de enero, cajas de navidad, vamos a abrirla Para ver que es lo que nos toca Vamos a ver A ver, veamos, una cosa, una cosa El pase, madre mía, cuánto le falta Mira, ni siquiera lo he terminado de subir, 97 Si le faltan 99 horas, a cada rato lo aplazan Mira, yo me lo he ruchado y toda la cosa para llegar a nivel 100 Porque quedan muy pocas horas cuando miré la última vez que entré Y después veo que le subieron las horas Y ahora veo que le siguen subiendo las horas Y a cada rato le suben las horas Y eso es porque estas unidades de universidad aún no están listas O sea, solo están ahí, tienen una foto y lo que sea Pero realmente no están listas, no sirven, no funcionan Pero bueno, de mientras, pues me tomo mi tiempo para subir el pase lentamente Es que está esperando por mí Ahora que estaría siendo más activo tal vez Pues tal vez como estaba esperando por mí, obviamente Pues, 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 pues ahora sí lo termine Copiamos, copiamos el pase donde irá que llegue mi storage Bueno, se supone que han actualizado La actualización, la verdad, es más que nada de regalos Y de las cajas de Navidad Más que nada es eso, más que nada Y hay otra cosita Aparte de un nuevo código que va a estar en la descripción de este video Ya saben que siempre los códigos, si es que hay códigos en algún juego Siempre los pongo en la descripción, siempre, nunca falta A no ser que no sepa que el juego tenga códigos o que me olvide Donde la update han metido más que nada dos nuevos personajes Hasta donde sé, los demás son skins Donde uno es una Kefla Y el otro es un Toji A ver, vamos a ver, vamos primero a abrir las cajitas Vamos a las cajitas, la caja 1 Tengo 3, a ver ¡Abrimos! Bueno, tenemos a Lebron Amigo, tenemos a Lebron Hoy me encanta este anime, por cierto Del anime de donde dice este Es genialísimo Bueno, a mí, a mí me gusta Este deporte me gusta bastante A ver, vamos a abrir la otra caja A ver, con esto confirmo Si me vuelve a salir Lebron Bueno, los voy a abrir todos, de hecho Porque son tradiables De algo si algo los regalo ¡Bam! Ahí está Aunque debí de dejarla cerrada Por la sencilla razón de que Me ocupaba menos espacio del inventario Pero bueno, ya fue Ok, vamos a abrir ahora la Christmas 2 ¡Papapapapapá! ¡Bua! A Rabbit Manager La de Tokyo Gold No, y ahora que lo pienso Se me olvidó ¿Cómo se llamaba el anime? Ah, Kuroko no Basket Se llama el otro Y abrimos la caja A ver, pero otra Esta es la que es buena ¿Dónde está? Ah, y más Kray TREEEEEEEEEL ¡BOOM! Sorcerer el Kidder El Toji Ahora bien, ¿cuál es este un detallazo? ¿Ah? ¿Cuál es este un detallazo? Voy a enseñar cuál es el detallazo A ver A ver, a ver, a ver Aquí lo saco Aquí saco el detallazo Es que lo sé Ok, no No sale Ok, te cuento Acá te puede salir Una versión de él Evolucionado Pero en realidad es que es más raro Es más raro Más que nada es para tradeos Puede salir con un reskin Que se llama algo de Revived O algo así creo que es Y es diferente Creo que solo le cambia skin Las estadísticas creo que son exactamente las mismas Ah, mira Que tiene Blessing todavía A ver No puede ser No puede ser Mira, espada y toda la cosa Ojo Ojito Mira, mira, mira Mira esto Ok, chido, 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 chido Me va bien Me la voy a dejar porque sí A ver ¿Qué más tenemos? Ah, creo que al Jewash Al Siete Estrellas Creo que le añadieron un Blessing A él Sí, sí Mira, mira, mira Espera, espera Equip Blessing Buah Buah, 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 buah Mira, me he tomado una pose toda chida Tengo manos De Reishi Y todo Me veo genial Me veo genial Ya está Pero ahorita Me ha gustado este Pero es muy grandote Creo que este va a causar la Por el momento seamos el Toji Ya, seamos el Toji Luego vamos a probarlas Luego las probamos Primero Hay que hacer lo siguiente Tenemos Muchas más cajas Pero creo que está tan skin A ver ¿Cuál era la carota? Ok, la C Era la que valía estar Nos vamos a abrir primero estas Ah, pero que puedo abrir de una en una Snowmans Ok Muchos snowmans Ya no quiero más snowmans ¿De qué me sirven los snowmans siquiera? No, no tengo idea de siquiera De qué me sirven Me sale puro snowman Del 1 al 5 Porque creo que salen puro snowman acá Del 1 al 5 Y ya Que no sé para qué me sirven siquiera Bueno, si ustedes saben De qué me sirve el bendito snowman Me dicen por favor Porque yo no tengo idea Pero bueno Vamos ahora a abrir las B A ver ¿Qué me sale? Ojo Ojo, tiene otra animación A casa holiday Ojo Estas sí son skins Estas sí son skins A ver Ah, aquí está, aquí está, aquí está Estas sí son skins A ver, vamos El Jeff Ya está chicos Ganamos Ganamos el Jeff Papá Noel Tenemos Mysterious X Reno Perfecto Oye, estoy ganando Ah, son unidades que uso Ok, otro Reno Eh Más Jeff Ok, creo que solo salen ellos Ok, creo que solo salen ellos Todo bien, todo bien Sí, sí, sí O bueno A casa Jeff Y Goyo Creo que son los únicos Mi casa Goyo Y Jeff Sí Pero las voy a abrir todas Me vale Me vale Me vale, me vale Las abro todas Igual esto no Esto sí no me ocupa espacio en el inventario Así que estas me ¡Oh! No, le di click muy rápido ¿Qué me acabo de sacar? ¿Qué me acabo de sacar? Le di click por inercia Gingerbread Freezer O sea, un freezer Galleta Oquito Ese creo que era más raro Salió con otra animación Y toda la cosa No sé, de repente estoy Estoy flashando A ver, espera Solo un click Ok, jodí ¿Qué crees que ya salía solo eso? De repente De repente salen más cosas Mira, mira Es que el freezer ahí se pone todo Todo increíble Ok, pero tiene la misma rara esa que los otros Así que No sé Solo que me salió con menos frecuencia Ok, ahora vamos para la C La C La C, la caja C ¡Bam! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Avachan! ¡Mira! ¡Baile, baile! ¡Oh yeah, baby! ¡Oh yeah! ¡Avachan! Ok, ya tenemos skins para todos ¿Qué es esto? Rufi Gear Evil Acabo de flipar con este Acabo de flipar Tenemos a Al Guts modo Genshin Impact Ok, vamos a ver si sale otra diferente Vamos a ver O al menos a mí Y de que salen otras Debe salir otras Pero que a mí me salga No sé ¡Ojo! Antimago Necromancer O sea, el Asta Otra vez el Asta Vamos a ver ¿Qué más? Ah No De momento Idol Luffy Asta Y Guts Están teniendo skins No sé qué otro Pueda llegar a tener acá Estoy seguro que hay otro Estoy seguro Estoy seguro Estoy Es que lo sé Es que lo sé Lo sé Ahora ves Ahora ves Míralo Míralo Ok Mentiras Esa es la que más me gusta Esa es la que más me gusta La de hecho es la de La verdad no me puedo decir Hay varios que me gustan La de La de Luffy también se ve bien chido Bueno, al menos el cómo sale así Toda la cosa Se ve bien chido Ok 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 Caray Que quiero Caray Pero dale click Ok Creo que solo salen esos Oh Mi suerte Solo me hace sacar estos Oh El chat Amigo Amigo Es el chat Es el Ganamos Ganamos De hecho Ni siquiera sé que unidades Esta ¿Cuál es chat? Ah Este si es una unidad Tenemos al Bonchan Chavales Tenemos al Bonchan Ya está Estamos ganando Estamos ganando A ver Abrimos Abrimos O sea que también Te puede salir O sea que tienes un montón De estas cajas Hay chance de que te salga Algo No sé que es lo que mejor Te puede salir aquí La verdad No sé si hay algo más Aparte de lo que ya estoy sacando De repente sí De repente no De repente ya me saqué todo O de repente Oh bueno El Zoro Perfecto El Zoro Con dos bates Perfecto Es que ganamos chicos Y la última Nah No salió nada chicos Solo salieron puros muñecos de nieve Ocupándome espacio en el inventario Pero bueno Vamos a probarlo De una vez De una vez De una vez No espero gran cosa de ellos Vamos a iniciar por 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 la de Tokyo Ghoul Leís meñerro Ah que es aérea Ok Perdóname Pam 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 Mil Daño Aprende seguida habilidad Dos mil quinientos Tiene nueve mil de daño Pam Golpe Ok de momento Solo es aérea No sé si quinta habilidad De momento es bastante barata A ver su siguiente ataque Pam 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 Le tiro un montón de púas Y el último ataque Queda con seiscientos Seis nueve mil Cada siete segundos 100 de rango Y vuelve y tira púas Perfecto Ahora Véndete Adiós Porque no era tan cara Tampoco me traumó demasiado Vamos ahora A probar A este Vamos 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 Pam Toma Pelotazo Tres mil quinientos Seis mil Aprende otro El downshot Toma En tu cara Ok Doce mil Veinte mil Ok Está completo Trescientos mil de daño Cada tres segundos Prácticamente como Como la de Tokyo Ghoul La verdad Casi lo mismo Solo que la otra se demora más Cuando ves con Un poquito más en atacar Pero prácticamente el mismo daño Si lo sumamos La cantidad de veces que se ataca Unidades de colección Más que nada Creo yo Ok Vamos a ver el Bonecham A ver Este sí creo que será un poco mejorcito Según yo Porque es más raro que salga Aparentemente Ok Mil quinientos Cuatro mil A ver ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Distracción Ok Corre 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 Cambia su cara A la cara de Luffy Toma Al hacerlo El Gomu Hoy me encanta el detallazo Que sí cambia la cara A ver Hazlo de nuevo Creo que Creo que fue cosa mía A ver Distracción B 24 mil Vale Pero madre mía Ok Pues Yo con la cara El Magellan Tiene hasta cañonazos Ok Tiene hasta cañonazos Está chida Me gusta Me agrada Tiene hasta cañonazos Y BAM Sí me agrada la animación Pero es todo lo que tiene interesante Ok Ahora El Toji Creo que es la única unidad Que de verdad Podría funcionar A ver Lo ponemos por aquí Hola Toji Vamos Ok Hace sangrado Al menos Al menos Lo mejoramos Mil doscientos Curse Combat Va a prender ahora Curse Combat Con trescientos mil Mira ya está haciendo El mismo daño Que las otras unidades Toma Curse Combat Se vuelve loco Se loca Se loca Toma Ok Ciento cinta mil Aprende algo nuevo Creo que ese fue el mismo ataque A ver Sí mira Ahora sí cambió Un montón de slashes Explosión Se vuelve híbrido Luego en su siguiente En su cuarta upgrade O sea que ataca ambos Y seis millones Esta sí cuesta muchísimo Heavenly Feud A ver Hasta ataque Heavenly Feud Te lo hagas Ok Lo mismo del anterior Pero en grande Y diez millones Es carísimo Y aprende una nueva habilidad Seis putos De treinta y cuatro millones A nivel uno Siete segundos Esto sí está bueno Más es sangrado Más es sangrado O sea Mal no está Y qué hace el Heavenly Impact Lo voy a estudiar Heavenly Impact ¡Woohoo! Muy bien cheo Por ocultarlo En todo el muro Bueno pues Lo deletió Lo deletió Pero el Heavenly Impact Es una nuke De 1.5 billones De daño Pues mal no está Es Holly Lo podrías usar En varias cosas Sus primeras hookers Son baratas Creo que sí es usable Por el sangrado Y toda la cosa Pero bueno chicos Eso ha sido todo Ya tenemos Las cajas de Halloween Y demás Ahora esperar Siguiente video Cuando habiliten el pase A nivel 100 Que ya por fin Se podrán tener Esas unidades No se hablar Esas unidades Para probarlas Así que nada Yo me despido En este momento Like si les gusta El tipo de video Suscríbanse Que me ayudan Voy a mucho Y sin nada Es que sí Hasta un próximo video Chao Los quiero Adiós Chau